El Frente Sandinista realizará su congreso partidario para elegir a los candidatos que, por este partido, participarán en las elecciones generales de noviembre. Es seguro que el presidente Ortega será ungido en su séptima candidatura, aunque todavía no queda claro quién será su candidato a la vicepresidencia. Para analizar la evolución del Frente Sandinista a un partido controlado por Ortega y lo que se puede esperar del congreso partidario, hoy nos acompañan el diputado opositor Víctor Hugo Tinoco y el analista político Óscar René Vargas. Víctor Hugo, Óscar, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Óscar, se va a dar este congreso esta semana del Frente Sandinista. Es casi seguro que el presidente Ortega será ungido presidente. ¿Cómo es este congreso? ¿Qué legitimidad tiene? Bueno, es decir, la legitimidad la da. Primero, las estructuras del partido han cambiado mucho. Ya no, aquí no puedo ratificar a Víctor Hugo, es decir, ya no existe la Asamblea Sandinista, ya no existe el Consejo Sandinista, no existe la Dirección Nacional. Y por lo tanto, este es un congreso que está, para cumplir los requisitos que la ley establece, pues van a hacerlo para elegir al presidente Ortega de vuelta. La gran interrogante que queda es quién va a ser su compañero de fórmula. Sí, posiblemente no lo sepamos esta semana, porque él tiene todavía tiempo para poder decidir quién será. Víctor Hugo, hubo un congreso en 1900, bueno, años 90, ¿no? Tras la derrota de las elecciones en 1990, cuando Vireta Chamorro tomó el poder, y el Frente Sandinista se empieza a cuestionar un poco cuál va a ser su posición frente al nuevo régimen. Había una parte del Frente Sandinista que apostaba por que se convirtiera en un partido moderno, que respetara las instituciones, el Estado de Derecho, la economía liberal, pero también había una parte más ortodoxa, y esta parte fue la que al final se impuso. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, mira, efectivamente, después del 90 se marcan dos tendencias, dos corrientes fuertes en el sandinismo en ese momento. Una corriente que apunta a consolidar el poder alrededor de una persona, en la que encabeza Ortega, y otra corriente que quería efectivamente modernizar el Frente Sandinista, convertirlo en un partido progresista, de izquierda, pero democrático, con procesos electorales internos, etc. Eso vivió varias etapas, desde el 90 para acá sucedieron una serie de acontecimientos, debido a fechas concretas, en el 94 la candidatura de Henry Ruiz a secretario general del partido, es el primer reto y el primer esfuerzo por evitar que se concentre el poder alrededor de Ortega y del grupo que lo rodeaba en ese momento. Después eso no se logra concretar, mediante una votación muy estrecha, no sale electo Henry Ruiz, que era el candidato competidor, después al año siguiente, en el 95, ya se produce la separación del MRS formalmente, pero no desaparece la lucha interna dentro del Frente Sandinista. Dentro del Frente Sandinista queda un segmento y un sector que no está de acuerdo en que el poder se concentre alrededor de la figura única y exclusivamente de Ortega. Todo ese proyecto continúa, en el 98 se da el pacto con Alemán, después en el 99, en el 2000 se concreta en reformas constitucionales, pero el pacto está cocinado desde el 98 a espaldas de la Dirección Nacional, en ese entonces yo estoy en la Dirección Nacional y no sabemos nada, después nos damos cuenta de todo lo que estaban cocinando. Dentro del Frente, desde ese momento, ya hay una lucha interna porque el poder no se concentra en Ortega y por democratizarlo. Y los secretarios políticos en esa época del Frente Sandinista, departamentales, empiezan a tener poder y empiezan a exigir. Y se llega al punto de que se logra meter en los estatutos del Frente la obligación de hacer elecciones internas para elegir a los diputados, elecciones internas, es decir, especies de elecciones primarias, no congresos, elecciones internas, para elegir a los diputados departamentales, al presidente, al vicepresidente. Entonces es por eso que se da la primera candidatura disidente, disidente dentro del Frente, que es la de Abilma Núñez, para las elecciones del 96. Después se producen en el año 2001 las otras candidaturas para elecciones del 2000-2001. Las otras candidaturas son, aparte de la de Daniel, la de Alejandro Martínez Cuenca y mía, o sea, un proceso interno, una lucha interna, elecciones, votación, decenas de miles de votantes, ¿verdad? Es decir, procesos democráticos internos. Hasta que llega un momento en que se le pone muy duro el reto a Ortega, en el año aproximadamente 2004, cuando lanzamos un sector del Frente Sanitista, lanzamos la candidatura de Ejecuta. Allí nos la aguantó y mandó a volar todo y cerró el partido. ¿Por qué, Osprende? ¿Cómo se explica esto? ¿Por qué el Frente Sanitista no se pudo consolidar como un partido moderno de izquierda, como pasó con varios partidos de la Europa del Este tras la caída de la Unión Soviética? Bueno, hay que recordar que el Frente tiene una visión muy a la cubana. Es decir, en el año 67, que estamos en Cuba, el grupo que está ahí, entre ellos está Humberto, Víctor Tirado, Modesto, etc. Habíamos como 30, que vienen siendo, digamos, lo que después vienen siendo la dirección política, no me refiero a la dirección nacional, sino a la dirección política generalizada del partido. He influenciado mucho por los cubanos. Y a la vez, los cubanos han influenciado mucho por la Unión Soviética, que era la visión, digamos, stalinista del partido único, de una dirección que nadie puede cuestionar y tiene que seguir. Dirección nacional ordene, era la consigna, porque después se tradujo en los años 80. Entonces yo creo que eso fue muy difícil. Es lo que yo llamaba siempre el stalinismo tropical. Es decir, que era una especie de stalinismo de no permitir un pensamiento diferente al interior del partido. Y eso fue una lucha interna también que se dio ya. Es decir, las luchas internas dentro del frente no son nuevas. Y en la lucha 67 es una lucha interna también. Hay dos corrientes. La corriente que había, que encabezaba, digamos, Tomás, que era la que estaba a favor de una posición muy pro-cubana, y la corriente que era una corriente más pro-vietnamita, mezclada un poco a los chinos, que era la que encabezaba, digamos, Oscar Turcio, acompañado, valga la cosa, de Humberto en ese momento y de otros compañeros. Entonces siempre ha habido diferentes posiciones, pero que después son, digamos, anuladas y nadie quiere hablar de ellos. Pero en esta última etapa vemos que el presidente Ortega se impuso sobre el control del partido impuso una lógica de control y cooptación. ¿Cómo logra Ortega afianzarse y convertirse en un personaje hegemónico dentro de un partido que tenía figuras históricas? Como te digo, venía una lucha desde el 90, la etapa que voy a ir más intensamente, desde el 90 hasta prácticamente el año 2004, donde el último reto que se le pone a Ortega fuerte es la candidatura de Jerti contra la candidatura de él adentro del frente. Entonces le tiende terror a esa posibilidad de perder frente a Jerti y entonces él da simple y sencillamente un manotazo político. El manotazo, Jerti expulsado, suspendida a las elecciones externas y proclamado candidato. ¿Me explico? Entonces, a partir de ahí se cerró la posibilidad de que siguieran los procesos de debate dentro del frente salinista y se inició toda esta lógica ya de cierre completo. Todavía quedaron algunos sectores, ¿verdad? Pero en esa misma época entra a jugar en el terreno político ya, a partir de 2005, 2006, y entra a jugar con fuerza doña Rosario Murillo, entra prácticamente a dirigir el aparato del partido y empieza a chocar ya con Lenín Cerna, que es el que manejaba la estructura partidaria, y termina apartando a Lenín y a su gente. ¿Cómo se explica el hecho de que Rosario Murillo tenga un poder ahora tan grande dentro del partido y también dentro del gobierno? Delegado por Ortega, es decir, sin duda. Hay un fenómeno que poco se habla aquí, es decir, que es el hecho cómo el presidente Ortega logra controlar el partido. A partir de 1990, el frente salinista entra en una etapa que yo le damos la travesía del desierto. ¿Ya? Pocos recursos. No son los recursos de hoy, por ejemplo, ni los recursos de los 80. Pero aquí vienen dos factores importantes. El factor, que muy poco se quiere hablar, es decir, el factor Gaddafi. No es que Gaddafi mantenga el partido, pero sí favorece que Ortega controle el dinero que Gaddafi entrega mensualmente y trimestralmente al partido. Y como tiene el control del dinero, él pone a su gente en los diferentes sectores para controlar el partido. Es decir, incluso el compañero Lenin Cerna es el que obedece en las órdenes del presidente Ortega. Y entonces, pero eso le da... Nadie tenía dinero. Yo recuerdo que en los años 90 el tesorero oficial del partido era Henry Ruiz y no tenía ni un centavo. Entonces, él sí tenía el dinero. Entonces, vos sabés que eso te permite tener y andar en campaña permanente, moviéndose por todos los departamentos, etcétera, etcétera, porque tenía los recursos para hacerlo. Eso es un factor importantísimo para explicar por qué él logra tener, digamos, una supremacía al interior del partido. Entonces, yo creo que una cosa importante de entender también es de que, entonces, vos tenés en el sandinismo general, vos tenés como tres sectores, si querés, pueden. Es decir, por un lado, un sandinismo que está en el MRS, un sandinismo que no está ni en el MRS ni en el Frente Sandinista. Y un sandinismo que está dentro del Frente Sandinista. Y el que está dentro del Frente Sandinista hay un sector que está de manera agazapada en contra de la idea de la sucesión dinástica, que es el tema central que se viene a discutir en la política interna del Frente Ahora, y otro sector que sí apoya la idea de la sucesión dinástica. Entonces, es una situación compleja la que se está viviendo. Yo estoy convencido que dentro del Frente Sandinista hay muchísima gente valiosa que no está de acuerdo con toda esta lógica que se impuso con fuerza a partir del 2005, que es que el poder se concentraba en una persona que se trabaja además en su señor esposa y además ahora el poder también trasladándose por la vida de poder económico a la familia y a los hijos. Pero supongamos que por alguna razón el presidente Ortega decide bueno, no voy a participar nuevamente como candidato presidencial, ¿qué figuras podían sustituirlo a él? No creo. Es decir, es una hipótesis como hipótesis, es válida siempre, ¿verdad? Pero yo le daría ni el 1%. ¿Por qué no creo? Primero porque es el único que hoy tiene el control de las diferentes corrientes de opinión que hay en el partido. Una desaparición, desaparecido él, así, por así, esas corrientes de opinión pudieran expresarse libremente, porque ya no tendrían el tapón que tienen. Por eso es que no le doy muchas, muchas. Y segunda razón por la cual no le doy es porque el entorno político de él, a lo cual yo le llamo la nueva clase, es decir, que se han logrado crear un capital originario y que han logrado a través del Estado, son ellos los primeros que no quieren que haya una sucesión caótica, sino que quieren una sucesión menos caótica de lo posible. Esto no quiere decir que no puede haber una sucesión caótica. Ahora, tercer elemento que yo veo, es que si, quien es, el problema aquí es la sucesión. Daniel tiene, nació el 11 de noviembre del 45, es decir, va a cumplir 71 años. Tiene problemas de salud. Aunque es un secreto de Estado. No, pero conocidos, pues, ya conocidos en el sentido de que todos sabemos que en los años 90 tuvo un infarto silencioso, etc. La pregunta es, ¿quién asegura la sucesión? Bueno, de la sucesión vamos a hablar, tenemos que ir a un corte comercial, pero hablamos porque es un tema, uno de los principales puntos de conversación. Vamos al corte comercial y ya volvemos. Antes del corte hablábamos del tema de la sucesión. La semana pasada, Sid Gallup presentó una encuesta en la que decía que el 50% de las personas encuestadas rechazaban una candidatura de Rosario Murillo. ¿Qué posibilidades tiene Rosario Murillo de convertirse en vicepresidenta o en candidata vicepresidencial de Ortega? Yo la veo como, digamos, tres elementos importantes para ver la candidatura de él. Uno, si fuese candidata, estaría dando un mensaje que Daniel Ortega te enferma, seriamente, por lo tanto, quieren asegurarse la sucesión. Sería un elemento. segundo elemento es que si fuese ella la candidata, el empresariado nicaragüense se pondría muy nervioso porque yo he hablado con algunos de ellos y dicen de que ellos no confían mucho porque puede cambiar. Y el tercer elemento es que hay sectores dentro del sandinismo oficial, yo digamos dos cosas, del sandinismo amplio que es MRS, los que no estamos en ninguno, los que sí somos sandinistas y los que el sandinismo oficial. Dentro del sandinismo oficial hay corrientes de opinión que no están de acuerdo con ellos. Entonces, crearían también un problema interno. Es decir, estos tres factores me hacen a mí pensar que su candidatura es una candidatura difícil, pero no descartable. Víctor Hugo, el presidente Ortega tiene dos alianzas importantes. Una es el ejército a tal punto de que el actual vicepresidente fue jefe del cuerpo militar y el sector empresarial. ¿Crees que esta alianza se pueda mantener en el caso del ejército con el señor Halles Leven como candidato a la vicepresidencia? Mira, yo soy de la tesis que en la relación con el ejército siempre es un poquito más complicada y más delicada para el poder, en este caso para Ortega y su grupo siempre más complicada porque querrá o no querrá no es la misma naturaleza ni el mismo impacto que tiene por ejemplo otra expresión armada como es la policía. ¿Verdad? Yo creo que van a tratar de Ortega va a tratar de cuidar esa relación ¿Verdad? Sin embargo un papel para Halles Leven en el futuro inmediato implica de alguna forma debilitar el ritmo y la velocidad con que ha venido avanzando la concentración en el modelo o en el proyecto dinástico ¿Verdad? te mete otro tipo de factor ¿Verdad? Yo creo que la alianza con el sector privado ha navegado bien en la medida que ha habido bonanza en la medida que los astros estaban alineados como dicen ¿Verdad? Ahora en la medida que se han desalineado muchos astros esa alianza también tiende a tener a tener a tener problemas entonces yo creo que ese es el problema que tiene Ortega que tiene que hilar mucho más fino que lo que hiló para las elecciones de 2011 en el 2011 Ortega se puede dar el lujo de muchas cosas porque siempre disponía de los 500 millones líquidos provenientes de Venezuela por eso está más complicado el entorno general está más complicado internacional los precios de los productos básicos que Nicaragua exporta etcétera entonces tiene que hilar más fino yo creo que el sector empresarial también va a empezar a hilar más fino yo creo que las cosas van a ir cambiando en ese sentido En ese escenario que está planteando Víctor Hugo ¿qué implicaciones va a tener para el presidente Ortega y el frente sandinista? Estamos hablando de profundos cambios que se están dando en América Latina vimos que hoy ya el secretario general de la OEA dijo que activó prácticamente la carta democrática en contra de Venezuela Bueno primero en Venezuela son 18 tiene que haber de los 35 países 18 votar a favor ¿verdad? Bueno pero yo veo más allá que Venezuela Venezuela tenía la posibilidad de moverse por el paraguas político de Brasil sin el paraguas político de Brasil sin la la alianza con Argentina y con los precios del petróleo en el suelo Venezuela se está negociando ¿cómo? ¿dónde? Bueno hay unas negociaciones en República Dominicana pero a mi criterio personal ya comenzó la negociación ¿cómo va a terminar? ¿de qué manera? no sabemos lo que yo veo yo es que el problema del presidente Ortega para Nicaragua es que ver qué va a pasar no con Venezuela porque eso ya está cuestión de negociaciones sino qué va a pasar con la deuda que tiene Albaniza con Venezuela ese es un problema mucho mayor de decir de que no venga más el dinero sino que aquí va a crearse una situación de una crisis que hay que pagar y la pregunta está en que si vamos a dejar que se van a pagar los nicaragüenses como 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 una deuda nacional o una crisis particular o decir una deuda particular y en ambos casos es un problema tremendo entonces yo creo que el presidente Ortega con su alianza con el capital le plantea un problema al país vamos a poner un ejemplo yo me gustan mucho los ejemplos entre los últimos 10 años los nicaragüenses hemos subvencionado al gran capital por 8 mil millones de dólares aquí hacemos que vienen 3 mil millones de Venezuela son 8 mil millones de dólares cifras oficiales no son mías que va a pasar en su alianza con ellos entonces aquí ese es el problema 8 mil millones de dólares son 8 8 hospitales tipo hospital militar que se pudieron haber construido en todos los departamentos del país bueno nicaragua se enfrenta ahora a elecciones sin que se produjeran cambios en el consejo supremo electoral no se tomaron en cuenta las recomendaciones ni de las misiones de observación de la unión europea ni lo que dijo el centro cárter ni lo que dijo la oea que pasa de cara a la gente al electorado si ellos notan de que en realidad las elecciones terminan siendo un mero trámite para que el presidente Ortega se mantenga en el poder lo primero que hay que señalar es que que no se han dado los cambios es demostración de las preocupaciones que hay en el grupo Ortegista por lo que va a pasar es decir el sentido común te dice que cuando alguien está seguro de algo a ver es transparente no tiene preocupaciones y están buscando como guardarse los instrumentos y los mecanismos para ver como conservan el máximo cuota de poder posible en los resultados de las próximas elecciones yo creo que en mi opinión están abiertas todas las opciones desde que Ortega pierda que podrá ser muy difícil pero no es una opción imposible como te lo dicen todos los especialistas hasta que pierda de manera determinante la cuota de poder que tiene en este momento a pesar de que todas las encuestas le dan una alta aprobación y una alta intención de voto no importa eso así es yo recuerdo yo recuerdo una cosa que tal vez el público no lo conoce pero el discurso chuchesco el 21 de diciembre de 89 él llama a una concentración él como gobierno y como partido y hay medio millón de gente 21 de diciembre de 89 ese mismo día 20 40 50 mil 20 mil comienzan a protestar y de repente esa concentración que es llamada por él se lanza contra él y se cae en un día si quiere escapar con un helicóptero lo agarra la policía y lo fusilan y él es la esposa por eso entonces eso no me dice nada a mí los movimientos sociales las crisis sociales se expresan yo siempre he dicho desde el 2014 me ven diciendo que aquí hay una crisis social que se está incubando y aquí lo decía con Carlos Fernando nadie me creía y después nació la cuestión de los campesinos contra el canal las 52 marchas las 50 marchas que hay en todo el país es decir aislada pero ahí están están expresando una crisis social importante más las crisis que se están dando que a nivel de los internos a nivel con el gran capital a nivel de la desigualdad la concentración de la riqueza etc esa es una crisis que se está incubando en este país hablemos un poco de allá en la parte final del programa sobre el tema de la decisión de Almagro de decir que va a convocar a la Carta Democrática de la OEA ¿qué implicaciones tiene esto para el régimen de Venezuela? Mira lo primero que hay que decir que en diferentes momentos de la historia reciente de nosotros de Nicaragua sino que de América Latina la OEA ha jugado papeles constructivos la OEA jugó un papel constructivo para sacar a Somoza jugó su rol puede ser pueblo nicaragüense aquí estábamos combatiendo la OEA llamó a que Somoza se fuera ¿verdad? el sandinismo fue a buscar a la OEA para decirle por favor pídanle a Somoza que se vaya jugó papel constructivo la OEA para una salida después en la transición de los 80 a los 90 al gobierno de Doña Violeta también la OEA jugó un papel y mi percepción es que aquí en el caso venezolano va a jugar también un papel constructivo hay una crisis realmente terrible ya de proporciones humanitarias pero tiene el secretario general el apoyo de la región para llevar a cabo este paso mira hay dos cosas que son importantes uno primero lo que se está moviendo el Vaticano ¿verdad? vos sabes que el que es el primer ministro del Vaticano fue el monócio apostólico durante 5 años en Venezuela y mandó iba a mandar al canciller pues del Vaticano a Venezuela a ayudar a la negociación y como Maduro se evitó no llegó Kerry acaba de declararte que también ellos están a favor de ayudar a una mediación es decir hay una serie de signos los cubanos también es decir hay una serie de signos que te están mostrando de que están buscando una salida ¿cuál va a ser esa salida? desconocemos ¿verdad? pero que sí es seguro que hay va a ser una salida y que esa salida va a tener repercusiones no favorables para Nicaragua también es evidente ¿por qué? porque parte de la salida va a ser el control del PDVSA pues del dinero del petróleo y ver de qué manera se vaya a distribuir el hecho mismo que el presidente Maduro haya viajado a Jamaica y a Trinidad Tobago me indica a mí que andan buscando una salida para vender la deuda como hicieron con República Dominicana es decir venderla al 50% a algún agencia de los Estados Unidos yo creo que es interesante notar en relación con esto con Almagro y lo que significa es lo que está planteando es que bueno va a ver si tiene el respaldo en este momento puede no tenerlo ahorita pero lo podrá tener en un mes eso se puede mover con mucha rapidez habrá que ver qué es lo que va a pasar como decía Oscar René necesita 18 de los 30 y pico pero aquí lo interesante para que el pueblo de Nicaragua se entiende es que al final el problema es el mismo problema nuestro es decir es el problema de buscar una salida donde el pueblo decida buscar una salida donde se vote de manera transparente ya sea un referendo revocatorio o sea una elección general la que sea en Venezuela de cualquier forma la salida única tiene que desembocar al final en eso en una elección que es un poco el problema nuestro también la crisis nicaragüense para poder salir de este problema de la crisis política y buscar un entendimiento nacional para resolver los problemas económicos y sociales tienen que pasar también por lo mismo una salida electoral elecciones libres elecciones transparentes sin eso no hay salida en ningún pueblo muchas gracias Oscar René muchas gracias diputado Tendoco por estar con nosotros en el programa